Las menciones a Aitana ocultas en el videoclip de Cepeda Cepeda lanza el vídeo de esta vez, lleno de guiños a Aitana y sus momentos juntos en la academia. Cepeda ha estrenado su primer single, Esta vez, con el que inicia su aventura profesional en solitario tras su exitoso paso por OT2017 y que será uno de los temas de su primer álbum de estudio. Coincidiendo con su lanzamiento este viernes, se ha convertido ya en número uno de ventas en iTunes, El single de presentación, viene acompañado de un videoclip oficial, que han analizado al dedillo los seguidores del gallego que ha aprovechado sus redes sociales para dar las gracias por acompañarme en el camino y por no dejar de confiar en mí. El resultado final, de algo menos de 4 minutos, es una canción compuesta por el mismo con la que Cepeda pretende expresar sus sentimientos en forma de canción y que en palabras del propio artista, digo lo que vivo, narro el amor y la ilusión y abro el corazón a todos aquellos que lo quieran escuchar. Lo que más ha llamado la atención, es las referencias que esconde la letra, que parece estar dedicada a la Benjamina de O.T., a quien Cepeda parece señalar con la frase todo es por ti y varios fragmentos del vídeo, como han tratado de demostrar los que sueñan con que Aiteda sea ya una realidad. Gracias por ver el video.